¿Qué es el número de metrópolis en el país? La migración del campo hacia las ciudades y la formación de grandes concentraciones urbanas han implicado importantes cambios de hábito y de necesidades. Sus amplias y crecientes poblaciones demandan más y mejores servicios, plantean nuevos retos que exigen una amplia coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Entre las metrópolis más pobladas, sin duda está la del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, la región Puebla-Tlaxcala, Toluca, Tijuana, Ciudad Juárez y La Laguna. La expansión y dinámica poblacional de algunas de estas han propiciado que la vecindad de dos o más zonas metropolitanas conformen una megalópolis. Esta condición se manifiesta como en ninguna otra región del país, en la zona metropolitana del Valle de México. Por ello, sin duda resulta de gran relevancia que en un espíritu de federalismo articulado, la Comisión Ambiental Metropolitana, como aquí ya se refirió, establecida en 1996, se transforme ahora en la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Con esta importante transformación, se lograrán soluciones ambientales, no sólo para el Distrito Federal y el Estado de México, que ya venían trabajando de manera articulada y coordinada, sino también para los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Por ello, a partir de ahora, operará un esquema de coordinación sin distinciones geográficas, políticas o administrativas en beneficio de los ciudadanos. Se enfrentarán con una visión integral los retos ambientales, a fin de atender sus diversos aspectos políticos, sociales y económicos. Cada gobierno aportará lo mejor de sí y tendrá claridad de sus responsabilidades y atribuciones. En la Comisión Ambiental de la Megalópolis estarán representadas las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal, 29 municipios del Estado de Hidalgo, 80 municipios del Estado de México, los 33 del Estado de Morelos, 22 municipios del Estado de Puebla y 60 o los 60 municipios del Estado de Tlaxcala. Así son las grandes transformaciones sociales. Exigen visión de a dónde queremos llegar, decisión para emprender y, sobre todo, el compromiso para seguir adelante. Pongamos lo mejor de nuestra parte para seguir construyendo la gran obra colectiva de nuestro país, para seguir modelando entre todos, como sociedad, como autoridades, el México, que todos queremos y que todos anhelamos. Muchísimas gracias.